El Clima Desagradable de ayer, bueno, que se pudo disfrutar, pero que ya empezaba a pintar el desajuste del tiempo en horas de la tarde y ya las lluvias que habían sido anunciadas para esta madrugada que finalmente han llegado. Hoy van a estar con nosotros representantes de la Organización Panamericana de la Salud, que nos van a estar hablando a propósito de una jornada muy importante que tendrá lugar hoy en el Hemocentro y también integrantes del Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional, además del director técnico del Hemocentro Maldonado, el doctor Jorge Curbelo, en el marco de lo que son los 10 años de celebración de este Hemocentro Regional, todos los logros alcanzados y una cantidad de aspectos que hacen a la donación voluntaria de sangre. También estará el deporte con Gustavo Rodríguez y llegará la seguridad informática con José Luis López como todos los lunes. ¿Qué pasa con el clima? Vamos a tener lluvia cuántos días, no se acomoda más el tiempo. Ahora estaba mirando una aplicación del teléfono con la proyección climática, viernes, sábado, domingo y lunes de esta semana, ¿no?, lluvias. Una lástima, ¿no? Ojalá que el fin de semana, sobre todo el domingo, esté lindo, día de las elecciones, para que la gente pueda salir a votar tranquilamente. Siempre la lluvia complica un poco, ¿no?, y hace más compleja la logística para que la ciudadanía llegue a votar, más allá de que el voto es obligatorio, pero es mucho más tedioso tener que salir con un día lluvioso que con un día soleado. Así que ojalá que cambien los pronósticos, que son muy dinámicos. Ayer yo estaba mirando y daban días algo nubosos para el fin de semana, tanto para sábado como para el domingo. Hoy ya corrigieron y dan lluvias. Ojalá que en el transcurso de la semana esto cambie y tengamos un fin de semana agradable. A esta hora, este es el pronóstico que presenta Inumet en su página oficial. Tenemos una jornada con 14 grados de temperatura máxima, cielo cubierto con precipitaciones aisladas durante toda la jornada prácticamente, más allá de que en la tarde dejaría de llover, la tarde o la tardecita. Mañana martes, 10 grados la mínima, 17 la máxima, cielo nuboso en la mañana, algo nuboso y nuboso en la tarde noche, mientras que para el miércoles, 12 grados la temperatura mínima, 15 grados la máxima, cielo algo nuboso y nuboso con periodos de cubierto, baja probabilidad de precipitaciones en la mañana y cielo nuboso en la tarde y noche. A esta hora, 13 grados con 4 décimas la temperatura en Punta del Este. Está lloviendo, vientos del sur-sureste a 9 kilómetros por hora, 94% la humedad relativa ambiente. Vamos a compartir algún titular de los portales de Internet. Vamos a comenzar con el diario El Observador. ¿Por qué el Banco Central del Uruguay vende millones de dólares y cómo afecta al uruguayo de a pie? Bueno, el tema de las intervenciones de los bancos centrales, en este caso del Uruguay, es para contener la suba del dólar, para mantenerlo dentro de determinada franja estable. Una explicación muy simple, sin entrar en cuestiones técnicas, pero aquí está el artículo del diario El Observador. Después, bueno, la foto de Carlos Moreira que se ha robado las opiniones, los artículos, las entrevistas, bueno, la gente que ha hablado en torno al tema del Intendente de Colonia, un escándalo que saltó el día viernes, a raíz de la viralización de un par de audios, en principio, después aparecieron otros audios que supuestamente involucran a otras figuras del Partido Nacional, ya se armó un enchastre de novela. Me parece que los candidatos tienen que tomar nota de esto que está pasando y tienen que pensar y decidir cómo van a regular el tema de las redes. No puede ser que sea una libertad donde cualquiera diga lo que quiera, que enchastre en gente, que hagan daño a familias enteras, que mansillen la imagen de una persona, la reputación, que se entreveran las cosas de la vida personal de las personas con la función pública. Me parece que tenemos un vacío legal tan gigante en materia de Internet, en materia de redes sociales, donde la impunidad campea. Me parece que hay que trabajar en este tema porque nos exponemos demasiado todos, cualquiera puede escribir cualquier cosa en las redes, descalificando, insultando, sembrando la duda, echando sombras, que después la persona que es el objetivo o que cae en esa redada tiene que salir a tratar de explicar o de dar a conocer a todos quienes quieran escucharlo o leerlo, de que no, no tiene nada que ver, de que no es tan así, de que hay otra versión, de que lo que se dijo fue sacado de contexto. Bueno, una cantidad de cosas porque en las redes la verdad que es brutal el vacío que hay desde el punto de vista legal para contener, ¿verdad? En cualquier otro medio de comunicación, vos hoy, en cualquier país, pero hablemos de Uruguay, vos vas a una radio y dices cualquier disparate de una autoridad, vas a tener que probarlo porque si no, vas de cabeza a un juicio penal por difamación, por injurias. En un canal de televisión yo acá no me puedo parar a decir cualquier barbaridad. Yo lo que diga acá, yo no voy a acusar a nadie porque no soy quien para acusar a nadie y para eso está la justicia, ¿no? En caso de que yo tenga algo que decir voy a hago la denuncia. Pero digo, yo no puedo pararme acá y decir cualquier disparate porque tengo que tener un respaldo de lo que estoy diciendo. No puedo salir a acusar, a dar nombres y a decir cualquier barbaridad o si lele a opinar de todo el mundo y enchastrarlo impunemente porque hay reglas que marcan lo que es, bueno, la modalidad de cómo se debe trabajar en televisión. Pero da la sensación de que las redes sociales es una barbaridad. Volviendo a lo del intendente de Colonia, bueno, los audios evidentemente fueron de él. Aquí hay una cuestión personal de un vínculo que él tuvo, como él mismo dijo en conferencia de prensa, con esta mujer, que es una edila del Partido Nacional de Colonia. Y, bueno, allí el tema de la vida privada que ellos tengan, el tipo de relación que ellos tengan, es un tema absolutamente privado. Pero el gran detonante es que aquí se habló de cuestiones vinculadas a la gestión, vinculadas a todo lo que significa un gobierno departamental, por ejemplo, en el área de las pasantías. ¿No? Como que la muchacha pedía una pasantía y Moreira, porque dicen, a ver, no, en ningún momento se concretó nada. Bueno, pero Moreira le dijo, salvo que me vengas a convencer vos. Entonces ahí le dijo, bueno, si venís capaz que me convences, me tirás un favor y yo te doy la pasantía, o te renuevo la pasantía, qué sé yo. O sea, que había una intención de alguna manera, no sé si de extorsión, si de canje, si de favor, pero en un momento del audio el intendente dice, no, no puedo, no, ya más no, me van a prender fuego, ya tengo una cantidad de pasantías, no, no puedo, no puedo, no puedo, salvo que vos me vengas a convencer. Está clarito en el audio. Entonces ahí ya se mezcla todo lo que es la gestión, que evidentemente queda la duda de decir, bueno, si esto es alto, ¿cuánto hay atrás? ¿Con qué nivel de transparencia se dieron todas esas pasantías? Y todo lo que está pasando en la intendencia de Colonia, como en otras intendencias, en las 18 intendencias restantes, ¿cuántas cosas pasan que la gente ni se entera? Y evidentemente, a una semana de la campaña electoral, esto genera un ruido impresionante, ¿no? Porque los protagonistas de esto, es decir, el Partido Nacional, rápidamente se tiene que desmarcar y la oposición, el oficialismo, digamos, obviamente va a tomar esto como un ejemplo de decir, ven, aquí está lo que nosotros decimos. Esto es las malas gestiones que están inquistadas en el poder. Desde el Partido Nacional, rápidamente, que me parece que tendrían que haberlo hecho más rápido de lo que lo hicieron, ¿no? Porque el Partido Nacional se ve con un tiro en la línea de flotación. Evidentemente, un caso de corrupción es lo que más duele en una campaña electoral, porque es lo que la gente está más harta y hastiada y más desconfiada. La gente cree que hay corrupción en todos los niveles de la política, que los políticos en general son corruptos, hay excepciones, a mí no me gusta generalizar, pero la imagen de la opinión pública es que la política es corrupta, de que son todos iguales, de que los que estuvieron, los que están, los que pueden venir, o sea, hay un descrédito en la política importante, y este tipo de cosas le hacen un daño brutal a la institucionalidad de la política, al Partido Nacional en particular, pero en general a la clase política. Pero el Partido Nacional, me parece que ante una cosa tan evidente, lo único que debía hacer era, como lo hicieron, llamar a Morir y decirle, che, Carlos, estos audios son tuyos, realmente esto, y el tipo dijo, sí, son míos, ya está, automáticamente tenés que cortarle las manos. No el decir, bueno, vamos a ver y nos reunimos y vamos a pasarlo, bueno, el Tribunal de Ética recomienda sancionarlo, bueno, ¿y qué hacemos, che? No, no, esto saltó el viernes, ¿quiénes son los integrantes del Tribunal de Ética del Partido Nacional? ¿Lo llamás por teléfono ahora? No sé quién lo tiene que hacer, la presidenta del directorio. Mañana sábado a las 9 de la mañana se vienen todos a tomar un café al despacho, acá a la sala del directorio, no desayunen en sus casas, vénganse para acá, puestos urgentes. Se reúnen los que sean, tratan el tema, ¿y qué se resuelve? Bueno, hay que censurar, hay que censurar, automáticamente hay que hacer una censura. El Partido Nacional pone la vara bien alta, ¿no? Porque le corta las manos a una persona del riñón del Partido Nacional, un intendente en funciones, candidato al Senado, que tiene una rastra importante desde el punto de vista electoral y, bueno, evidentemente me parece que Moreira se adelantó a la jugada y en vez de que me echen, prefiero irme. Renunció al Partido Nacional, renunció a la candidatura al Senado, pero me parece que, bueno, la efervescencia desde el viernes y hasta hoy fue creciendo de tal manera que me parece que los tiempos deberían haber sido mucho más rápidos, más acordos, sin dudarlo, un instante, ¿no? Decir, ¿cómo? Comprobamos, yo te pregunto a vos, ¿realmente esto lo dijiste vos? ¿Este es tu audio? ¿Esta conversación? Más allá de que no, eso es una parte, de que yo tenía una relación de antes, como dijo Moreira, es un tema aparte, Moreira puede tener la relación que quiera con quien quiera, es un tema de su vida personal, siempre y cuando no toque y no mezcle las cuestiones de la política, ¿no? Porque evidentemente dice, bueno, acá hay joda, acá hay acomoda, andás a ver cuántas de esas cien pasantías que dice en el audio, cuántas fueron de costado, cuántas fueron a dedo, cuántas fueron por amiguismo, se enchastra, se embarra la cancha, es inevitable. Bueno, el caso de Carlos Moreira, sin lugar a dudas se coló en la campaña, hay muchos que dicen, pero qué zapallo, hay que regalarse, ¿no? Con unos audios de esas características, hoy en día, cuando te están filmando y grabando absolutamente todo, que vas caminando por la calle y te rascaste así la cabeza y ya en todos lados dicen, mirá, fulano se rascó la cabeza cuando iba cruzando la calle con luz roja. Un tipo regalarse a tener una conversación de esa magnitud y después lo otro, ¿quién lo grabó? ¿Lo grabó la muchacha? ¿Lo grabó? Porque le grabó ya la primera conversación. Había algo de antes y esto era una venganza, le tiraron una cáscara banana, hubo alguien que pinchó los teléfonos, una tercera persona que pinchó la conversación para, bueno, yo qué sé, todo eso está en manos de la justicia, que será la que resuelva, pero se armó una bolsa de gatos de novela en torno a este tema de Carlos Moreira y la Corte Electoral, que para mí hay un error de redacción en el título, ¿no? Dice, si Moreira es electo senador, por ahora no tiene impedimentos para no asumir. En todo caso, para mí debe decir, por ahora no tiene impedimentos para asumir, ¿no? Porque Moreira sigue siendo candidato al Senado de la República, pero si él renuncia a la candidatura, bueno, no sé, habría que imprimir las listas de nuevo, no sé cómo se soluciona ese tema desde el punto de vista formal, no lo sé. Pero la Corte Electoral, porque bueno, no hay un pronunciamiento de la justicia, no hay un procesamiento, hay una cuestión de diligenciar la situación a nivel de la interna del Partido Nacional, pero eso no inhibe de que desde el punto de vista formal Carlos Moreira siga siendo candidato al Senado, porque para la Corte Electoral, por ahora nada impide que Moreira asuma como senador. Expulsión express da a los blancos la chance de reducir daño, claro, la expulsión rápidamente, o sea, que con todo, insisto, para mí, estuvieron demasiado lentos en decir, bueno, y ahora esta semana va a haber una reunión, no, no, que esta semana, todo ya, urgente, ya tiene que resolverse, porque, digo, si tenemos algo que está generando un daño dentro del partido, vamos, saquémoslo, vamos a reunirnos, voy a llamar a la directora, al presidente del directorio, voy a llamar al candidato, voy a llamar al líder del sector de Carlos Moreira, que es Jorge Larrañago, o sea, voy a hacer lo que tenga que hacer, pero yo tengo que dar una señal clara, contundente y más rápida que la reacción de la gente en este tipo de cosas. Y me quiero desmarcar, como dice el artículo, para buscar la chance de reducir el daño que genera un escándalo de estas proporciones que, más allá de temas de polleras y de que la Edila era pareja de un director de la Intendencia, que es de la lista opositora de Moreira, y parece que no es la primera vez, y el mismo Moreira dijo, yo tenía una relación sentimental con ella, no sé, el tema de polleras es el tema privado, es privado, a mí me importa un pepino, a mí lo que me importa es lo otro, decir, vos, Moreira, y entonces, ¿cuántas veces hiciste un canje de estos? Con otros, no por sexo, pero de repente por un favor, decir, bueno, yo te doy una pasantía y vos después me, yo qué sé, me arreglas la camioneta, no sé, estoy diciendo cualquier cosa. Esto genera un amplio espacio de duda, de sospecha, que no le hace bien al Partido Nacional en particular y a la política en general. En otros titulares, bueno, el tema de Chile, que lamentablemente está en el tapete por la tragedia que está ocurriendo, hablan de hasta 10 muertos en estas movidas, estos estallidos sociales, que como pasó en Venezuela, como pasó en Ecuador, ahora está pasando en Chile, bueno, en el caso de Chile es por el tema de la suba del metro, ¿no? Que fue lo que detonó la bomba, me parece, porque ya venía por un tema de las pensiones, por un tema de la baja del salario, por un tema de la pérdida poder adquisitivo, de la carestía de los productos en Chile, y el tema de la suba del metro, fue lo que desató esta ola de violencia en las calles, que bueno, los pueblos le tuercen los brazos a los gobiernos, ¿no? En Ecuador, el tema de los subsidios de los combustibles, que el presidente Lenín Moreno lo quitó, explotó Ecuador y el presidente dejó sin efecto el retiro de los subsidios. En Chile, Sebastián Piñera se vio en figurillas con lo que está pasando en Chile, que además no andan con chiquitas porque están los carabineros en la calle, por el tema del aumento del metro de 800 pesos a 830 pesos chilenos, ¿no? Y el presidente Piñera dijo, vamos a dejar sin efecto la suba del metro, porque evidentemente, para que, a ver si puede de alguna manera contener esta violencia, dicen que son las peores revueltas en Chile desde que retornó la democracia, no es poca cosa, es un dato importante, han habido choques a nivel estudiantil, sangrientos en Chile, bueno, esto es peor. Vamos a ver si podemos tener alguna comunicación directamente con Chile para saber qué es lo que está pasando allá. Y ahora Talvi, candidato colorado, es criticado porque dicen, bueno, Talvi no era que decía que Chile era el modelo ideal y que ponen a Chile como un modelo a seguir. Bueno, Talvi dijo, jamás aseguré que Chile fuera un país modelo. Porque, claro, ahora le dicen, bueno, Talvi, vos que decís que Chile es un país modelo. Y mirá cómo está, mirá cómo explotó. Viste cómo la gente ya no aguantaba más, cómo no era nada un país modelo porque la sociedad chilena ya estaba al borde de la explosión. Y la suba del metro, ¿qué tendríamos que hacer acá con la suba de la carne? Subió un 40% en un año. El otro día volvió a subir, vale 400 mangos, un kilo asado, yo creo. Pero acá los uruguayos somos mansos, por suerte, dentro de todo, ¿no? Yo prefiero ser un poco, no voy a utilizar un término que quizá caiga grosero, pero un poco bobos, ¿no? En que aguantamos y aguantamos como sociedad, ¿no? Que no nos rebelamos, no salimos a las calles con palos y con piedras y a prender fuego negocios y autos. Es un pueblo, yo considero, civilizado, que gestiona las diferencias y las discrepancias de otra manera, ¿no? Porque somos todos muy críticos, todos muy polvorita, que hablamos, hablamos, pero nos quedamos en esa y si no a través de las urnas, ¿no? Ahí nos manifestamos y ahí decimos esto está bien, esto está mal. Dentro de todo, me quedo con la cultura del pueblo uruguayo. Más títulos del Observador, el perfil psicológico del Joker, según psicoanalistas y expertos en criminología. El secretario de la Intendencia de Colonia dijo, nos tocan el mmm, pero nos ponen peligrosos porque, bueno, hay una movilización de la lista 904, que es la lista que lidera el Intendente de Colonia, Carlos Moreira, que han convocado para hoy a una marcha en respaldo a Carlos Moreira, que consideran que es una barbaridad lo que hicieron. El propio Moreira en conferencia de prensa dijo que no le dieron tiempo a nada, que inmediatamente lo desvincularon del sector. Primero, fue la primera medida que se tomó, desvincularlo de Alianza Nacional, y Moreira decía, no me dieron tiempo a nada, no hice nada. O sea, no pude hablar con nadie. Me duele mucho porque me parece que yo estuve al lado de la reñaga, en las feas, feas, difíciles, y ahora que me hayan corrido así, yo no cometí ningún delito. ¿Qué delito cometí yo? ¿De qué delito se me puede acusar a mí? No se ha concretado nada. O sea, yo no di ninguna pasantía, yo no confirmé nada, en el audio no dice nada. Bueno, perdón, Intendente, si yo hubiera estado en la conferencia, le digo, pero cuando usted dice, salvo que me vengas a convencer de lo contrario, ¿qué quiere decir, Intendente? Pues yo vos te digo, no, no te voy a regalar este mouse, no, no te voy a dar este mouse, no puedo, ya regalé muchos mouse, no puedo, salvo que vos vengas y me convenzas, bueno, o sea que si tus atributos a mí me convencen, te vas a llevar el mouse. ¿Eso qué es, Intendente? O sea que eso me parece que es indefendible, ¿no? De todas maneras, creo que no le dieron mucho espacio a que dijera nada, o sea, hicieron un par de conversaciones, los líderes además del Partido Nacional, la calle Pou y la reñaga, de gira por el litoral, junto a la presidenta del director y compañera de fórmula de la calle Pou, se enteraron, allí nomás en el medio del campito, se apartaron, che, ¿qué hacemos? Un par de llamadas, y bueno, decidieron apartarlo del sector de la alianza nacional, una decisión de la reñaga, y después vino todo lo otro, bueno, a ver el tribunal de ética, a ver qué dice, qué opina, che, mirá, dice el tribunal que hay que sancionarlo, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Lo expulsamos del partido? Bueno, vamos a ver, y bueno, y ahí pasó todo el fin de semana, una situación bastante compleja, indudablemente para la fórmula blanca, el tener que procesar el baldazo de agua fría que significó esta situación. No sé de dónde partieron los audios, que se expida la justicia, dijo Andrés Sobrero. Andrés Sobrero es este hombre que era pareja de esta Edila, que es la que tuvo esa conversación con Moreira, y además Andrés Sobrero integra la lista que es oposición de Carlos Moreira, ¿no?, en el departamento de Colonia. Más titulares, el clásico de la fuga, una historia que va más allá de valientes y cobardes. En otras informaciones, gobierno chileno saca a los militares para contener las protestas y el caos. Experto advierte posible contaminación del río de la Plata por nueva planta argentina. Que sigan esas señales claras. Se acabó el tiempo de que en política vale todo, dijo Beatriz Argimon, presidenta del directorio blanco y además candidata a vice del Partido Nacional. ¿Cómo nació el jingle de Cabildo Abierto y quiénes son sus influencers? Bueno, allí aparece Manini Ríos, de las pocas veces que yo lo he visto sonreír, ¿no? Comentario personal, digo una opinión. El secreto de Volkswagen para liderar las pruebas de seguridad y la transformación productiva, tarea de todos. Vamos a Radio Monte Carlo. El principal título habla de Carlos Moreira. El Partido Nacional aceptó renuncia de Moreira y postulación al Senado. El intendente de Colonia había presentado su carta de renuncia a la postulación al Senado, integrando la lista de Larrañaga y su afiliación al partido. La imagen de Daniel Martínez que criticó con posible, fue crítico, perdón, con posible coalición de la oposición. El candidato del Frente Amplio de Daniel Martínez sostuvo que en una posible coalición va a tener muchos problemas el eventual candidato de la oposición para juntar cosas muy diferentes. Bueno, hablan de que cómo va a ser el Partido Nacional para hacer una coalición, entre otros, con Cabildo Abierto. Se han tirado ahí algunos comentarios. Ayer en un programa establecían cuáles eran, el programa séptimo día que emite Canal 12, la comparación del programa de gobierno de Manini Ríos, las 20 medidas principales del programa de gobierno de Manini Ríos, y en cuáles habría acuerdo con la calle POU, de acuerdo al programa del Partido Nacional. De las 20 en, creo que eran 12, habría acuerdo, en 4 habría que conversar y en otras 4 no habría chance de que exista acuerdo. Entonces, uno dice, bueno, pero hay una cosa tan así que pueda llegar a un acuerdo, una coalición tan... Porque no es una coalición de blancos y colorados para formar una oposición al Frente Amplio, es una oposición de blancos, colorados, cabildantes, independientes, la gente de Unidad Popular, la gente del PERI, quienes de esos aceptarán primero formar una coalición con el Partido Nacional, ¿no? Y los que queden afuera, ¿cómo van a ser? El Frente Amplio también, a la hora de buscar aliados, va a tener que tejer, va a ser muy compleja el periodo que viene, gane quien gane, va a haber que tener mucha paciencia, va a haber que bajar la pelota al piso, por eso a mí me parece que ahora estarse apuntando a la cabeza para bajar al enemigo, me parece que no es una cosa buena porque serán competidores hasta el domingo, después van a tener que ser aliados, como dice Talvi, ahora cuando le preguntan por la calle Pou, no, no, acuerdo con nadie, porque ahora somos competidores, después del 27 vemos, bueno, ¿cómo es la cosa? Ahora contigo no quiero saber nada, pero después del 27 sí quiero saber algo contigo. Eso lo tienen que definir de antes, decir, bueno, yo voto, o sea, yo soy el candidato de tal partido y voy a luchar para ganar, después, si no me toca ganar, estaría dispuesto a acordar con fulano, con mengano, o con fulano y con mengano no arreglo, pero eso me parece que lo tienen que decir de antes para que la gente sepa qué carta jugar, decir, ah, bueno, este después se va a cruzar para esta vereda, este no va a negociar con el otro, aquel va a transar con aquel, porque jugamos así a la gallinita ciega hasta el 27 de octubre y el 28 de octubre tenemos un nuevo mapa, mira, pero este no insultó al otro, pero no lo descalificó y ahora, mira, aparece en el lunes firmando un acuerdo político, por cargo, digo, ¿por qué es el acuerdo político este? Entonces que muestren las cartas de entrada, que cada uno diga qué estrategia va a seguir en caso de ganar y en caso de perder. Más titulares de Radio Monte Carlo, Santiago de Chile despierta en calma y trata de recuperar la normalidad. La capital de Chile despertó hoy en calma, en la primera jornada laboral, desde que se radicalizaran las protestas sociales con sólo una línea de metro abierta y servicios de autobuses subsidiarios para tratar de que los ciudadanos acudan a sus trabajos con normalidad. Macri y Fernández se cruzaron en un debate electoral a siete días de los comicios, este debate, el segundo obligatorio, tuvo lugar anoche. El presidente argentino Mauricio Macri y el candidato presidencial peronista Alberto Fernández, favorito en los sondeos, se lanzaron duras críticas a cuenta de la corrupción en el último debate electoral, que se celebró a una semana de los comicios. Más titulares, Nacional sigue como único líder, Peñarol volvió al triunfo y quedó en el cuarto lugar al cierre de la séptima fecha del torneo clausura, mientras que Nacional sumó su séptimo triunfo al hilo, esta vez a expensas de cerro por 2 a 0, bueno, Nacional le ganó cerro 2 a 0, Peñarol le ganó a Boston River ahí, con un gol medio... la pelotita que rebota para acá, rebota para allá, le quedó justo en la zurda de Cebolla, que marcó un golazo, pero no fue una jugada elaborada, o sea, a Peñarol le costó mucho, pasaron veintipico de minutos antes de que se armara una jugada interesante, Peñarol mostró un poquito de sangre, pero lejos está, del equipo que brillara en otras épocas, hace seis años, cinco años, siete años, por ahí, que Peñarol tenía un podrío que hoy lo han desmembrado, pero de todas maneras no tiene recursos como para salir adelante y además, anímicamente, no lo veo enchufado a Peñarol, la verdad. Logró este triunfo agónico en el campeón del siglo frente a Boston River, después del empate el otro día con Racing, y bueno, después de venir perdiendo pie y de perder muchos puntos, y Nacional que viene clarito, ¿no? No, siete en siete, jugó siete, ganó siete. De esta manera, eso le da además una tonificación importante al equipo. ¿Qué más dice Radio Montecarlo hoy? Martínez propuso la reducción de costos de productos de higiene femenina. El candidato del Frente Amplio propuso ayer una iniciativa planteada por la candidata al Parlamento del Oficialismo, Cristina Lustenberg. Bueno, no sé en qué consistirá, pero ¿y por qué para las mujeres? Y nosotros que no somos higiénicos, los varones, no usamos, obviamente, ¿no? Vos ves la tanda de la televisión, la publicidad de cualquier canal, de acá y de otro país, y está dirigida en un 98% a la mujer, porque perfumes, cremas para antes, cremas para durante, cremas para después, que el maquillaje para día, el maquillaje para noche, que para hacerte más flaca, más gorda, más linda, con más labios, menos labios, con mirada más profunda, menos profunda, una crema para antes de irte a dormir, una crema para mientras dormís, una crema para cuando te levantás, pero antes del desayuno, una crema para cuando desayunás cereales, o sea, hay miles de productos para la mujer, porque bueno, es un nicho de mercado muy importante, y para el hombre, ¿qué hay? Autos, no sé, no sé qué más, porque la verdad que publicidad para hombres no hay. Bueno, Daniel Martínez propuso esto a raíz de la iniciativa de Cristina Lustenberg, que es médica, estuvo con nosotros un par de veces aquí en la mañana del 11, y planteó la doctora Lustenberg reducir la desigualdad de género. Se trata de una propuesta concreta que permitirá seguir avanzando en la postergada autonomía de las mujeres. Dijo Martínez, va a bajar a menos de la mitad el impuesto a los productos de higiene femenina. Entendemos que son insumos de primera necesidad, también generemos incentivos para la producción nacional e importación de insumos menstruales ambientalmente sustentables. Tomando en cuenta que es la mujer la que más consume este tipo de cosas, por todo lo que yo decía, porque hay centenares de productos de belleza y de higiene femenina, etcétera, etcétera, que bueno, más allá de que acá habla de higiene femenina, capaz que el tema de las cremas y los labiales y todo eso no entra dentro de la higiene femenina, pero en definitiva acá se está hablando de reducir los costos, acá dice de cuánto a cuánto, del 22 al 10% los costos de los artículos para la higiene femenina. Más titulares de Radio Montecarlo, trabajadores del Correo alertaron por la delicada situación de la empresa, a través de un comunicado el sindicato dijo que es endémica a esta altura la ausencia de decisiones políticas que ayuden a sostener los servicios públicos en general. Vamos a ver la prensa argentina, Fernández, la transición debe ser tranquila, pierde Macri y asume otro. Aciertos y errores, quien ganó el segundo debate presidencial, valorar las frases de los candidatos sin saber quién las dijo, segundo debate presidencial, las fotos más curiosas, Bullrich, ministra de seguridad, le contestó a Alberto Fernández, qué mentiroso, dos rivales irreconciliables en busca del voto espanto, aparecen obviamente Macri y Fernández, ¿no? Probá la calculadora y verificá qué chances hay de un balotage. ¿Balotage? Se escribe así. Detrás del escenario, Macri y Fernández se increparon en duros términos y por supuesto los infalibles memes, un clásico de las redes sociales en el debate presidencial que está presente también aquí. Nos vamos a Clarín, a una semana de los comicios, debate con fuertes contrapuntos, Macri se adueñó de la iniciativa frente a Alberto Fernández. Tras el debate, Alberto Fernández relativizó el cruce, pero advirtió, no están en condiciones de llamarme inmoral. Así fue el intercambio de reproches entre los dos favoritos, elecciones en Bolivia, con el conteo frenado, Evo Morales se aferra a los votos rurales para evitar un balotage. Bueno, suspendieron el conteo de los votos y dicen que hay segunda vuelta en Bolivia, Evo Morales va por un nuevo mandato, después de una reforma constitucional que le permite postularse, no sé, in eternum, me parece. Causa de los cuadernos, fuerte aval de la Cámara, abonadío que ratificó los dichos de 31 arrepentidos. Y después dicen que esto no existe, ¿no? O sea, hay 31 arrepentidos, 31 tipos que estuvieron adentro de la joda y que hoy están arrepentidos y que dicen, sí, es verdad, yo recibí 100.000 dólares de coima, es verdad, me lo dio Facundo, sí. Hay 31 tipos que abrieron el libro, que prendieron el ventilador y pintaron a un pueblo, y sin embargo eso no existe, o sea, la corrupción acá no existió, es todo un operativo de prensa y un operativo del gobierno de desacreditar a un gobierno kirchnerista que la sobreviviente que es Cristina Fernández, porque Néstor ya no está más, tiene ocho procesamientos, está procesado ocho veces, además jefa de una asociación ilícita de una banda criminal, criminal de guante blanco, porque acá no se trata de muertos, salvo el caso de Nisman, pero en realidad hay pruebas contundentes y sobradas, no inventadas, no porque se reunieron pruebas en el lugar del crimen, no, simplemente porque hubo uno que anotaba todo con lujo de detalles lo que hacía, los famosos cuadernos de Óscar Centeno, y los otros que se arrepintieron y a cambio de, bueno, a mí me achicás la pena, bueno, entonces yo te voy a decir, mira, si Facundo tiene un buzo negro, que lo compró en tal lado, le costó tanto, la plata ha salido de tal lado, entonces yo vato, ¿no?, le doy datos a la justicia y salgo más liviano yo de culpa, bueno, hay 31 de esos, y sin embargo dicen que todo esto del kirchnerismo es un invento. Vamos a recibir a nuestro móvil, nos vamos en vivo con Marcela González y con Marcelo Biurrón, que con este día inhóspito, allí tenemos a Marcela, frente a una carpa de la Clipper Race, en el Yot Club de Punta del Este, ¿cómo estás Marcela? Buen día, adelante. Hola Marce, ¿cómo andás? Muy buenos días para vos, muy buenos días para todos los televidentes, en un día que realmente no está muy lindo, pasen chicos, pasen, 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 no está muy lindo, se mojan todos los chicos, miren, ¿de dónde son? De Punta del Este, ¿de qué zona? De Punta del Este, de Punta del Este, pasen, pasen, que ahora voy para ahí, ahí están, están llegando las escuelas, te estaba diciendo en un día inhóspito, por supuesto, está lloviendo en la capital departamental y en Punta del Este, este último día que tienen para visitar esta regata, como vos decías, la Clipper Race, que está en nuestro departamento, después de dos años tocaron puerta aquí, y último día, señoras y señores, la lluvia no detiene a los niños ni a las escuelas que han estado invitadas para venir a pasear, bueno, y para venir a ver lo que es esta regata, porque Marce, yo sé que el día no es el mejor, pero nosotros vamos a recorrer también lo que son estas regatas, estos barcos, estos veleros de la regata, para que ustedes tengan imágenes a los televidentes que no pudieron venir hasta aquí, hasta el puerto, estamos llenos, rodeados de niños, ¡qué lindo! ¿Andan bien? ¡Sí! Muy bien, y acá los más chiquititos, ¿de dónde son? A ver, ¿algún responsable de los chiquitos? Acá vení, 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 vení conmigo. ¿Cuántos? Pero mirá lo que son estas caritas, ¿cuántos añitos tienen frente a la cámara, señora? ¿Cinco? ¿De dónde? ¿De dónde son? Son del Instituto Uruguayo Argentino, de Punta del Este. Ah, de acá, cerquita. Son del Igua, dice, ¡ay, mi amor! Bueno, ¿vinieron a ver los barcos pese a la lluvia? A pesar, ellos pasan con tormentas mucho más fuertes, así que esto es nada. ¿Y van a ir hasta el barco? Sí, 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 ahora van a ir a ver. ¿Ven todos los niños con las capuchas? Acá los responsables de este sector, ¿quién es? Los responsables de estos niños. A ver, maestra, ¿vos sos la responsable de ellos? ¿De dónde es que me dijeron que venían? De la Escuela 36 de Punta Ballena. Bueno, pese al tiempo, igualmente, esto no se lo pueden perder porque es muy inusual que vengan, y bueno, la verdad que es una fiesta de que están, y para los chicos también. Sí, para ellos es muy lindo, es una linda experiencia de tener la posibilidad de poder visitar el barco por dentro, de ver cómo viven y conviven durante tanto tiempo los tripulantes. Para ellos fue hermoso, les encantó. Bueno, muchas gracias. Por nada. Bueno, muy bien. A ver, yo me voy a pasar para allá, voy a agarrar el paraguas, y te voy a contar, a ver, para Marce, ahí está. Y te voy a contar que en un ratito nada más, nosotros así, lloviendo y todo tan bien como los chicos, vamos a recorrer estos barcos. Estamos con María Inés Machiniena, que es nuestro pie. Acá en la Clipper Race es nuestro pie. Ella nos dice, vamos para acá, vamos para allá, nos arregla todo. Así que también vamos a hablar con las chicas. ¿Sólo con Olivia vamos a hablar o vamos a hablar con las dos, Marines? Con Sofi también. Vamos a hablar con las dos chicas que suben al barco.a del este en esta oportunidad. Hoy hasta las 19, me acota, Marines, perfectamente, tienen tiempo. Vos que estás ahí en tu casa o estás trabajando y decís, pero ¿cómo no fui antes? No pude ir el fin de semana, estuve muy ocupado para ir. Bueno, hoy, pese al mal tiempo, tenés tiempo, hasta las 19 horas de venir al puerto, lo que tenés que hacer es ir al puerto y solamente acercarte hasta los barcos. Va a haber una fila, va a haber alguien organizándote para mostrarte lo que son los barcos por dentro. Así que, bueno, no te lo podés perder, aunque esté lloviendo, te pones un abrigo, un pilot, un paraguas como estamos nosotros y venís a ver esto, que es el último día. Después dicen, ay, ¿cómo? Pasan cosas en Punta del Este y no me entero. No, no prestás atención porque te lo venimos diciendo desde que llegó, desde que llegaron estos barcos aquí, esta regata, que es impresionante, que la pasamos muy, pero muy bien pese al tiempo. Marce, yo regreso con vos al estudio y cuando regresemos ya vamos a estar en el puerto y vamos a ver qué nos depara, bueno, este recorrido que estamos ansiosos de poder hacer. Muy bien, gracias Marcela por este primer aporte en vivo. Estamos con ustedes más adelante para que nos muestren más de esta regata que todavía está en el puerto de Punta del Este próxima a partir al puerto de Sudáfrica, en lo que es la tercera pierna. Volvemos con el móvil más adelante, cerramos los titulares de Clarín. En Tigre descarriló una formación del tren Mitre, protestas en Chile, confirma que ya son 10 los muertos en Santiago y dos generaciones que se enfrentan en las calles de Chile, realmente horrible lo que está viviendo el país trasandino. ¿Cómo cotizan las monedas? En la plaza financiera local, en este comienzo de semana, el dólar a la compra, 36,64, la venta 38,14, el dólar Ibrow 36,93, 37,85, el euro 39,91 y 43,79, peso argentino 0,39 y 0,99, el real 8,41 y 9,71 y la unidad indexada 4,306. Nos vamos a la pausa, en el siguiente bloque vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con el aniversario del Hemocentro. Diez años, desde la concreción de esta idea por la que se trabajó muchísimo, bueno, ya se está cumpliendo la primera década en Maldonado, estaremos hablando de aspectos vinculados a este tema. Ya volvemos.